Otro para ti, Caro, y a todos en SportsCenter. Nos dicen las fuentes que mañana a las 5 de la tarde el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el ingeniero John DeLuisa, ofrecerá una rueda de prensa en el Centro de Alto Rendimiento y ahí podría anunciar de manera oficial a Jaime Ordiales como el nuevo director de selecciones nacionales después de la salida de Gerardo Torrado, a quien escuchábamos en este videoclip. Toño, es un movimiento que no debería sorprender a muchos. Cierto, no era el único candidato. También se buscó al presidente deportivo de América, Santiago Baños, al presidente deportivo de Rayados, Duilio Davino, lo mismo a la estructura deportiva de Necaxa, pero al final de cuentas en el análisis lo que nos han dicho las fuentes a Mauricio Imay y un servidor es que Jaime Ordiales es el elegido y mañana podría hacerse oficial entonces en la rueda de prensa con John DeLuisa. Y ojo, que también hemos podido confirmar el día de hoy que Carlos López de Silanes, hoy el primer auxiliar técnico, digamos el auxiliar técnico institucional de Cruz Azul, tomaría el cargo como director deportivo interino de la máquina por lo que resta del torneo de apertura 2022 y ya la directiva tomaría la decisión de si se queda López de Silanes en el puesto o trae a alguien más para el próximo año. Lo conoces muy bien. ¿Qué tiene Ordiales para cumplir este perfil? Digo, es un hombre que se ha convertido en una figura muy importante para el fútbol mexicano. Jugador profesional en su época, seleccionado nacional, Toño, también ha sido director técnico en la década de los 2000, de tres equipos, entre ellos los Tecos de Guadalajara. Posteriormente ha incursionado como director deportivo, vicepresidente o presidente deportivo en seis de los 18 equipos de la Liga MX. Estamos hablando de América, Chivas, Cruz Azul, Atlas, Querétaro y Necaxa, Toño. Es decir, tiene toda la experiencia y en ese momento cuando trabajó en las Águilas de la América convivió justamente con John de Luisa, era su jefe directo ahí en la estructura hace exactamente una década en el año 2011 y por supuesto, como cualquier ejecutivo, tendrá que rodearse de gente de su confianza y es por ello que uno de los candidatos más firmes después de la salida de Gerardo Torrado siempre fue Jaime Ordiales. Interesante, muy interesante que estés en el campamento de Cruz Azul ahora mismo porque nos vamos al tema de la máquina. Si Ordiales efectivamente es presentado mañana con la federación, dejaría un último regalo a la afición del Cruz Azul León. Te escuchamos con atención. Sí, de manera exclusiva les podemos adelantar que Ramiro Funes Mori es el elegido, es el defensa central. No es que sea un hecho todavía, está esperando Cruz Azul el sí del mellizo, el hermano gemelo de Rogelio Funes Mori, delantero del Club Rayaos de Monterrey. Ramiro Funes Mori con más de 20 partidos en selección mayor de Argentina a los 31 años pertenece al Al-Nazar de la Liga Árabe de la Primera División de Arabia Saudita, el mismo club al que Cruz Azul le vendió en su momento, en enero pasado, a Jonathan del Cabecita Rodríguez y del que América lo recompró hace unas semanas para traerlo de vuelta al fútbol mexicano. Hoy Ramiro Funes Mori tiene la oferta concreta sobre la mesa de Cruz Azul, y la máquina espera que en las próximas horas, el día de hoy o mañana, tener el sí de Ramiro Funes Mori para poderlo ya incorporar como el defensa central que tanto ha buscado Cruz Azul después de que no pudiera concretar ni al uruguayo Bruno Méndez ni al argentino Adonis Frías. ¿Qué tiene sentido pensando venir de Arabia Saudita para jugar en el mismo país que su hermano? Ahora bien, León, entendiendo que no es oficial, que es una oferta de Cruz Azul que está cerca quizás de ser aceptada por el jugador, danos una idea más o menos de cómo serían los tiempos, cuándo podríamos tener más información y cuándo, tomando en cuenta que solamente es, pues, ¿no?, hasta ahora una idea de que se haga oficial, cuándo podría llegar a México si las cosas pasan rápido. Sí, a ver, la información que tengo yo, además, viene de Argentina, es la fuente que me confirma toda esta negociación en curso otoño. Ya Cruz Azul había buscado a Ramiro Funes Mori en enero pasado, pero el club árabe, en este caso el Al-Nasar, no aceptó la oferta de Cruz Azul, todavía le quedaba un año y medio de contrato a Funes Mori con el Al-Nasar, y en ese momento Cruz Azul optó por negociar con Granada para traer a Luis Abram al peruano a préstamo por un año con opción a compra. En este caso, el hecho de que Ramiro Funes Mori pueda llegar a Cruz Azul también implica tener otro defensor zurdo central y que en algún momento dado Luis Abram pueda pelear como lateral izquierdo. ¿Qué tan rápido o no puede hacerse? Me dicen que entre hoy y mañana, Toño. ¿Por qué? Porque Jaime Ordiales, si finalmente es el elegido y nuestras fuentes nos han confirmado bien a Mauricio Imay y a un servidor que es quien va a tomar el puesto de director de selecciones nacionales, sé que Ordiales quiere dejar todo listo, quiere dejar todo encaminado. Y entre esas cosas es la llegada del defensa central, que en este caso sería Funes Mori, la llegada, por supuesto, de quizá un último refuerzo, que pudiera ser Alonso Escoboso.